Gracias por ver el video. Tenemos cuatro modelos distintos del mismo prototipo. El motivo de esto fue para demostrar al público de que los jóvenes tenemos creatividad y no nos deben de subestimar porque tal vez nos subestiman en ocasiones de que no tenemos la capacidad de manejar este tipo de tecnología. Este tipo de tecnología es para todo el público. Se le llama AdWare y Software Libre. Gracias. 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 Gracias.